Durante décadas, los camarógrafos del mundo hemos querido encontrar la forma de estabilizar los vídeos que grabamos en situaciones extremas. Hasta hoy eso había sido un problema. No importa lo que estés haciendo, la estabilidad de la cabeza de un pollo es una locura. Puedes grabar lo que quieras cuando quieras. ¡Increíbles accesorios diablos! ¡Estás bien asegurado! ¡Todo saldrá bien! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Despacio! ¡Espere! ¡Espere! ¡Aaah! ¡Despacio! Él es mi gran compañía. Lo llevo a todos los lugares que sea posible. ¡Uy vea eso! ¡Está bonita esa montaña! ¡Uy vea eso! Jamás imaginé que la solución sería un pollo. ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Ares malina! ¡Aaah! ¡Espere! ¡Póngame un flotón! ¡Yo no llenar! ¡Aaah! Mi pollo es la verdadera aventura para mí. ¡Eso es más soploso! ¡Genial! Las grandes ideas están en todos lados. ¡Aaah! Las grandes ideas están en el mundo.